La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la La sexualidad femenina, bienvenida Elena. Bienvenida Clemón. Y bienvenidos a todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal estamos hoy? Pues estamos muy bien, de nuevo cumpliendo. Ya sabemos, Elena siempre dice que está bien. No nos va a contar sus problemas ahí en la antena. Es que lo de tener una cita y poder concurrir para realizar un trabajo como lo que estamos haciendo, ya es un motivo de felicidad. Porque la felicidad es el trabajo. José Martí, que es un poeta cubano, dice que la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. En el camino, ¿no? Es decir, haciéndolo, realizándolo. Claro, yo estoy aquí, con este micrófono, con esta compañía, con ustedes, hablando del psicoanálisis, hablando de... Todavía no hemos hablado de nada. Hemos hablado que la felicidad es una buena manera de empezar el programa, diciendo que nosotras pensamos, junto, gracias a José Martí, que la felicidad se encuentra en el camino del trabajo. Por eso hacemos ese programa, para poder pescar alguna dosis de felicidad. Clemence, ¿hay cosas que tenemos que agradecerle a los hombres? Ah, vaya pregunta, vaya pregunta. Bueno, primero a mi papá. Gracias, papá, por haber tenido una hija así. Claro, es decir, que algún hombre ha intervenido en mi vida, y después muchos más, evidentemente, como en la vida de cada uno. Bueno, por supuesto, por supuesto. Digo, porque hablamos de la mujer, de la sexistía, de la mujer, pero yo creo que esa reivindicación también que hacemos a la mujer, o que damos hincapié sobre lo de la mujer, es la mitad de la población humana. Es decir, es esa que, estoy claro, que la otra mitad, es que uno no puede vivir sin la otra. Cuando machacamos a la mujer, y cada uno con su propia mujer, nos machacamos la... Bueno, me siento... No, perdón, sí. Sí, se me ocurría que a veces uno podría pensar en los padres o los profesores, que se recargan un poco más en un alumno, y uno podría decir, es el alumno más brillante. Pero a veces también uno se recarga más en el alumno, que uno puede decir, es más débil, y con mi ayuda puedo ayudarle a crecer. Que a veces ocurre, como tú dices, hay un porcentaje de la población que históricamente ha sido menospreciado, o ha sido reprimido, o ha sido, de alguna manera, considerado no en base a su posibilidad de desarrollo, y tal vez incidir un poco más en eso es para ayudar o reforzar todas esas injusticias que se han cometido históricamente al respecto. Sí, está bien eso, pero que no es... Las injusticias no es solamente sobre un sexo, sino que, como decían, que hoy veíamos en un programa de radio que... ¿Cómo va el programa Los Poetas Despiertos en Acción? ¿Qué tal va? Que ya se ha estrenado. Bueno, se está iniciando, se está iniciando, lo estamos haciendo, lo vamos haciendo. Es un programa muy interesante, muy interesante. Pero justo que hoy decía que en el momento de crisis, no solamente la más afectada va a ser la mujer, sino que los más afectados van a ser la mujer, las personas mayores y los niños. Y los niños, es decir, que son las tres categorías que... Es decir, estamos eliminando una generación. Una crisis así como estamos viviendo, estamos eliminando. Va a haber un bache de una generación. Porque atacamos ahí, tontos años, hace cuantos años que estamos en crisis. Y claro, nosotras venimos y decimos, la felicidad se encuentra en el camino del trabajo. Suena que parece que estamos viviendo un cuento de hadas. Y el doctor hizo... Puso un ejemplo que genera una imagen muy clarificadora, ¿no? Dice, ¿qué son los recortes? Dice, usted toma una imagen de una mujer, de una revista o de un hombre, y le empieza a recortar una pierna, un tobillo, una pierna, luego un brazo... Dice, al final, cuando ha cortado cinco veces, ya no le queda un ser humano. Es lo que están haciendo ahora. Es decir, que están cortando para que no quede ser humano. Es decir, que vamos a... Nos están quitando incluso la palabra. Es decir, que ahora hablamos, pero repetimos siempre lo mismo. Hay que tener cuidado con los chistes. Repetimos siempre lo mismo, no desplegamos ningún pensamiento, ninguna idea, sino que vamos a por lo que vamos, se han cortado las conversaciones. Cuesta más conversar, es cierto. Claro. Incluso yo he observado porque uno puede llegar a pasarle. Como que uno aprovecha la posibilidad de hablar y va como desesperado para hablar. Y no tiene esa parsimonia o ese tiempo que tenía también uno para dejar que el otro pueda hablar. Bueno, no sé si existió en algún momento. Porque las conversaciones siempre es algo bastante complejo de poder escuchar al otro, poder hablar, no estar ansioso para poder decir su frase, sino realmente estar disponible para fabricar una conversación que no es fácil. No es fácil. Escucharle al otro no es fácil. Es decir, que nuestro deseo de hablar, pero muchas veces ni siquiera es porque ese deseo, ese afán de hablar como desesperado, es más bien un afán de contar. Te voy a contar lo que me ha pasado. No sabes todo lo que me ha pasado. Te voy a contar. Cuando hablar es otra cosa que contar. Permíteme, Clemence, aprovechar este momento también para agradecer a todas las personas que están escuchando la sexualidad femenina, que se despiertan a la mañana escuchando el programa desde el canal de YouTube, o que lo escuchan por la noche en la radio, o que lo comparten con sus amigos, o ponen sus buenos comentarios y comparten su parecer al respecto de ese trabajo que estamos haciendo. Y eso es muy importante. Es decir, que entendamos que se sienten partícipes de este proyecto, que lo están aprovechando, que también quieren participar con sus preguntas. Yo creo que es fundamental que nosotros lo entendamos como parte de nosotras, y parte de este proyecto social que evidentemente persigue, pues un poco, como decíamos, luchar contra las injusticias, o intentar que fomentemos de alguna manera la conversación, la posibilidad de hablar y también acceder al psicoanálisis, como esa herramienta que nos va a enseñar a hablar, y nos va a ayudar a trabajar para nuestra salud, de cara al futuro, como un bien para todos, y en estos tiempos sombríos, fundamentalmente para no desfallecer o no caer en esos agujeros. Sí, y además es interesante porque, claro, pensaba, hay gente que seguramente pensaría que con los oyentes que tenemos, que si lo comparamos, claro, con otros grandes programas, evidentemente el nuestro, toca a una población bastante más reducida, pero... Son personas, exacto. Son personas que tienen nombres propios y que a lo largo de la temporada están ahí compartiendo una relación con nosotras y nosotros ni siquiera lo sabemos. Bueno, más o menos. Algunos lo intuimos, otros nos lo dicen, que algo sabemos, por eso seguimos. Pero nos han incorporado a sus vidas. Hay quien nos dice, por favor, que el programa no se ha subido bien, que no nos hagáis eso. Claro, que ellos quieren también recibir eso y compartir. Habrá días que estemos más lúcidos, aportemos más, y otros días que también podemos ayudar a resolver alguna duda o alguna consulta, y otros días que nos vamos en otros menesteres. Pero lo cierto es que, como dice José Martí, ese camino que vamos construyendo y en el cual permanecemos también nos sirve para compartir. Porque tú dices que ese trabajo que hacemos no somos las únicas en trabajar, que los oyentes también están haciendo, con el seguimiento, digamos, del programa, que también ellos hacen un trabajo, efectivamente. Claro, porque a nosotras estas conversaciones nos trabajan, pero a los que escuchan cada día también les van trabajando. Y luego, sin darse cuenta, ellos en sus conversaciones van a incluir cosas. Claro, claro. También se van a ver incluidos en esos proyectos del Grupo Cero, en Poesía y Flamenco, en Poetas Despiertos en Acción, en las presentaciones de libros, porque de alguna manera esos forman parte de nuestra vida y de esa vida que entendemos que es el trabajo de la cultura. Hoy venía reflexionando, porque a veces nosotras, en el trabajo de difusión de las actividades que hacemos, una llega a pensar que es pesada, ¿no? Porque le invita a la gente por WhatsApp, por correo, por las redes sociales, vengan. Pero no es una invitación solo para que vengan a vernos. Si no es una invitación, porque pensamos que ver y producir cultura trabaja para la salud de las personas, trabaja para el desarrollo de las personas, de la civilización, que es como decirles que el ocio que les plantea el mundo no trabaja para ellos, que ellos, digamos, no aprovechan ese tiempo y están un poco adormecidos y nosotros queremos invitarles a despertar. A ser poetas despiertos también o a contagiarse de alguna manera para que en su vida se incorporen. Usted es muy ambiciosa, ¿no? Sí, eso me ha dicho siempre. Digo, porque, ¿no? ¿Te acuerdas, Elena, lo que decía Amenaza? Que entraba en una conferencia y decía, solamente voy a convencer a los previamente convencidos, voy a enseñar a los que están previamente dispuestos a aprender, de que no se puede transformar la manera de pensar del otro sin que el otro no tenga ganas de modificarse. Es decir, que el que está dormilón, como decías, que se puede llegar a despertar, porque se quiere despertar y nos va a utilizar para despertarse él. Tampoco vamos a despertar a nadie ni cambiar a nadie. Bueno, pero en vez de irse a despertar a otro lugar, que se despierte con nosotras. Bueno, que está bien, que está bien. Además, tenemos unos pijamas muy bonitos que los han podido ver en público y que nos vean ahí en pijama. Te ha impactado ese día, ¿no? Ese día me impacta. Me vieron en pijama, señoras y señores. Y no hice el ridículo, hice el doble ridículo. La hicieron disfrazarse para un recital y recibir a la gente en pijama en el atrojillo y la impactó mucho. Es que también es que el pijama había que ver el pijama que te presentaste. Pero voy a comprar uno más bonito para la próxima. De acuerdo, hay que probar. Tenemos una consulta, Clemence. No se lo olvide. No, no, yo no me he olvidado. Pensaba que la íbamos a dejar para el próximo programa, pero... Entonces, ¿qué es una chica que nos consulta? Bueno, es una antropóloga que nos sigue desde Argentina. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Argentina. Sí, muy buenas a todos. Ahí ella pregunta si es referencia un poco a las mujeres que quieren salvar a los hombres. Uy, yo tengo sed de eso. Es decir, de hombres que están en dificultades, que sea en general problemas psicológicos, porque si son problemas económicos tampoco interesa mucho, pero problemas psicológicos, eso sí que a la mujer le gusta implicarse y decir, vas a ver conmigo, te voy a ayudar, mi amor te va a poder salvar. Uy, porque mi amor es tan potente. Uy, decía... Pero hay que ver que no es una cosa de la mujer. Los hombres también quieren salvar a la... No, no es una cosa de un sexo. Querer salvar al otro es una posición. Digamos que... ¿En qué relación está eso? ¿En qué? Porque será algo infantil, ¿no? Me imagino. Bueno, hoy el doctor decía que lo que tenemos que salvarnos es del amor. Que lo peligroso es el amor. Bueno, pero eso es solo una interpretación de lo que estábamos hablando. Tampoco lo vamos a ampliar. Mira, mira la enamorada. Pero nos vamos a ampliar. Es decir, ¿qué quiere decir salvarse del amor? Bueno, que el amor no puede dirigir tu vida. Bueno, pero depende. Sí, claro. Si toda tu vida es intentar salvar a alguien, no conviene. Porque, claro, en general el otro se hunde y muchas veces te hundes con él. Como el Titanic. Claro. No conviene. Es decir, que es cierto que hay una cierta atracción o pensar en ese poder que va a tener mi amor sobre los problemas en la situación del otro que gracias a mi amor va a poder modificar algo. Eso es una fantasía. Eso es una fantasía porque tiene que ser un proyecto entre los dos. Él tiene que aceptar realmente ser ayudado porque si no acepta, ¿qué le vamos a hacer? Claro, que podríamos decirle a nuestra amiga antropóloga que nos escribe que es una tendencia que acontece en muchas mujeres también porque tratan a esos hombres como niños. Hay una tendencia en la mujer a posicionar al hombre no como un sujeto con una vida propia y que comete sus errores y que uno puede aceptar o no esos errores sino que lo toman como un niño y ella se posiciona como una madre. ¿Qué ocurre ahí? Que desaparece la mujer, desaparece el sexo, la sexualidad. Por eso es muy interesante recomendar psicoanálisis a ambos. Es decir, que la mujer puede hacer su recorrido para no abandonar esa posición femenina que es un plus que hay que conquistar, que es donde verdaderamente uno va a producir su camino en la vida además de la maternidad o de otras cosas y que evidentemente para que haya sexualidad, para que haya amor no puede ser el otro un bebé para mí, no puede ser un hijo. Y luego para el hombre que se posiciona en esa situación hay que decir que es una posición neurótica evidentemente donde utiliza ese síntoma de infantilidad infantil. Pero ves, a veces a mí me llama la atención porque cada uno, claro, desde su neurosis hay cada uno una por querer salvar al otro y el otro por querer ser un bebé y no seguir con mamá pues se encuentran y forman una pareja. Claro, pero ¿y entonces? ¿Pero qué es? ¿Qué es esa pareja? ¿Se puede llamar pareja? ¿Qué es? Bueno, por lo que indicaba su email era algo que le había pasado en varias ocasiones lo que quiere decir que no le fue muy bien que no le resultó muy satisfactorio porque si no serían como Pili y Mili y se encuentran y ya están muy bien juntos y sin embargo no funciona. No funciona. Bueno, pero ella está preguntando bueno, no seguiremos hablando del otro próximo programa porque ella hace preguntas sobre esa situación que nosotras hemos aprovechado la situación para hablar de ella pero ella apunta unas preguntas así que puede ser interesante La retomaremos en el programa siguiente La retomaremos Invitamos, como siempre a escribirnos al correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arrobasgmail.com lasexualidadfemeninarradio arrobasgmail.com Nosotros nos volvemos a encontrar aquí la sexualidad femenina hasta luego hasta luego adiós chao chao La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación En el mundo más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo Grupo Cero Gracias por ver el video